Los gobiernos de Bolivia y Chile pactaron este martes una amplia cooperación en las fronteras que derivará en nuevas reuniones para seguir analizando un protocolo de resolución de incidentes fronterizos y la reactivación de mecanismos de diálogo para la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, entre otros. La directora de Fronteras y Límites de Chile, Jimena Fuentes, y la directora general de Relaciones Bilaterales de Bolivia, Dayana Ríos, quienes presidieron el encuentro, informaron a los medios sobre los múltiples acuerdos logrados en más de 12 horas de una reunión que calificaron de fructífera. Las delegaciones dialogaron sobre los controles integrados para facilitar el ingreso y salida de personas y mercadería por los pasos fronterizos en el menor tiempo posible. También se buscará establecer un mecanismo para facilitar la devolución de vehículos robados y se analizará la pertenencia de contar con una tarjeta vecinal fronteriza. Además, las delegaciones acordaron reactivar mecanismos de diálogo bilateral como el Comité Técnico de Controles Integrados, la Comisión Mixta sobre Drogas y Delitos Conexos, la Comisión de Límites y las reuniones de trabajo sobre el libre tránsito, así como un encuentro entre las aduanas de ambos países.